¡Qué partido el que se viene a continuación! Yo no sé si están como para anticipar ganador. No se vayan a mover de dónde están. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol. Un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Hoy tenemos un gran partido de la China Super League. Hay gran tensión en el ambiente. Marito, te fijás las caritas de todos. Mirá, no se prestan ni el aire. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver. Dos equipos que van a buscar el arco contrario. Quieren llevarse la victoria. Señores, partidazos por delante. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Hay diferentes formas de ajustar al fútbol y muchos gustos también para aquellos que les gusta el deporte. Pero nunca le pueden restar mérito ni desacreditar que no hay algo de artístico en un equipo que se tira atrás. A partir de la contra. También en eso hay un poco de arte. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. No quiere asumir riesgos. Es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá construirla en medio campo? No quiere asumir riesgos. ya comienza el partido no ponemos las filas ya era hora señor árbitro vamos a jugar Piao Chin acá hay posibilidad buen bloqueo córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán movimiento aceptable del arquero ahí va a meter el córner maravillosa tapada logra reaccionar bien y y y y y y y y y Sigue con la pelota ¡Gol! Primero del partido recién en el arranque La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada Porque fue un ataque fulgurante Y mirá cómo quedó el defensor Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos ¡Excelente intervención para quedarse con la número 5! ¡Prepare la garganta! ¡Así se detiene una pelota! El rival que se topa con una hábil intervención del arquero ¡Al córnero al área! Un cabezazo flojo y una atajada fácil ¡Adex Benro! ¡Ojo con este viene! ¡Ahí está! ¡Y mirá dónde más! ¡Ahí cerca de haber recibido el gol! ¡Vienen y lo empatan otra vez! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda mal parado Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno No para de tocar la pelota este equipo Así se quieren acercar al área Este chico está intratable No le sacan la pelota Atento a sacarse para arriba Esto es de no creerle el rol arco maestro Oh, las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades Lo que pasa es que lo querés poner ahí Tan cerquita del palo Que se te va afuera Piao Chin Pase filtrado ¡Y está! ¡Y está! ¡Y está! A ver, señores Vamos a disfrutar de este balón filtrado Que generó el peligro, por favor Ahora Ese gol en el primer palo Y no había nadie cerquita ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo a usted El partido por ahora Dos a uno Jun Ni Hao Ha llegado bien a robar esa pelota en zona rival Ades Benro Pegó en el travesaño y se fue Señores, todavía puede haber sorpresas Ahora si hubiese entrado esa pelota Otro gallo cantaría Juan Gang Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo Con esta posibilidad de convertir Pon el cuerpo y tapa el balón Perde la posesión ahora Parece bueno ese pase ¿Qué falta? Es clarísimo Pero hay que amonestar Advertencia Nada más Solo es hablar Le quedan Dos minutos para la próxima tarjeta Momento de tomar una decisión Para el señor referee Ahí tiene con quien apoyarse Van a resolver la jugada Porfírenos Ha bloqueado la pelota de Cicintro Puso los guantes Manos firmes en la atajada Y saca la pelota hasta el otro costado Ahí se viene este avance Con grandes posibilidades Enorme aliento Para que le pegue un zapatazo Fantástica manera de tapar el arco Piao Chin Wang Gang La pelota que es suya ¿Será que cantamos? Ha estado fenomenal el arquero Quiere generar algún peligro Final de la primera parte Tiempo de abrir la pizarra Y dibujar de nuevo Que se viene en el complemento Quiere generar algún peligro En el momento Que se viene en el心 Y detiene un comentario Y detiene un álbum Que se viene en el心 Que se viene en el心 Con las pilas para el segundo tiempo. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Lilley. Piaoqin. Piaoqin. Zhang Zizi. Wang Gang. Qué lindo que juega en el fútbol. Champón. Era pase por arriba y promete. ¡Coloso! ¡Vaya volea! Un recurso maravilloso en el momento justo. Y por ahora el marcador 3 a 1. Siguen tocando, buscando abrir un espacio. Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada. Qué pena. Buen robo de balón. ¡Buen robo de balón! El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y estos, vaya que la han aprovechado. Esto podría terminar, es algo bueno. Tremendo ese pase. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. tsunami de oportunidades en el área. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol 3 de diferencia en la pizarra! Señor director, por favor. Otra vez las imágenes de este tiro de esquina. ¿Así es? Ahora lo tengo que decir. La definición de cabeza fue impresionante. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Se fue y sacarán desde el fondo. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene... Una confianza increíble de allá donde esté. Y tiene la pelota bien acomodada. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. Y esa infracción resulta en amarilla. Está bueno esto de refrescar al equipo, dándole dos nuevos pares de piernas. Esto siempre viene bien. Juan Gan. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí le van a llegar encima. Jun Mi Hao. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Lilei. Se ve el zapatazo. ¡Gol! ¡Maravilloso! Esta goleada inolvidable. ¡Qué manera de colocar la pelota, Marito! Ahí arriba la puso. Donde nadie la puede alcanzar, el esfuerzo del arquero no sirvió para nada. Este partido va a tener todavía más goles. 5 a 1 se acaban de poner. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Tiro libre al área. Adiós al centro, adiós al peligro. Lilei. Chi Jong-Woo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Wang Gang. La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito. ¡Gol! 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 ¡Oh, vaya volea que acabo de meter! ¡Qué pedazo de gol! Ahora te digo, si el gol de media volea fue espectacular. El movimiento del jugador para pegarle esa pelota fue estupendo. Así se ponen 6 goles a 1 en el marcador. ¡Una locura! Y ahora entra por la banda. ¡Este sabe a plantarle botones buenos! ¡Esto podría generar peligro! ¡Mirá la bolilla! ¡Se viene el balazo! ¡Increíble lo que ha hecho! Ah, si ustedes lo quieren ver, yo también, ¿eh? Vamos a ver la repetición de este centro perfecto, ¿eh? Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Con esto, la pizarra se pone 6 goles a 2. Cerquita del final del partido, ¡Bambita! ¡Qué espectáculo el que ha dado el equipo visitante! Y solamente ver en el resultado, ya nos vamos o nos explicamos por qué fue mejor el equipo. Dominaron, estuvieron concentrados, aprovecharon las oportunidades. Estamos en el 86 a 4, para que nos digan cuánto le suman. ¡Ahí está cerca, 6 de esa pelota! Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. ¡Deja atrás la marcha y se escapa! ¡Y excelente la salida del defensor para recuperar! ¡Se viene el saque de manos! ¡Se termina el partido triunfazo visitante hoy! Señores, me parece que hay que felicitar al equipo. Primeramente por el triunfo, que lleva esos 3 puntos de esta cancha, es importantísimo. Pero lo han superado al rival en todo sentido. Y me parece que la diferencia de goles es la perfecta. Vaya partido que ha jugado este muchacho, hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no. ¡No, no! No, no! No, no! Gracias.